Cientos de familias acudieron al Panteón Jardín para celebrar la memoria de sus seres queridos este día de muertos. Desde las nueve horas comenzaron a llegar los familiares, algunos con sólo un ramito de flores de zempasúchil y toallas para limpiar la lápida donde descansa su difunto. Y es que lápidas abundan y el Panteón Jardín, que tiene abiertas sus puertas desde poco después de 1940 no es la excepción, y otras de fechas más recientes, con un exterior impecable. Aunque por la mañana el lugar lucía solitario, en paz, de un ambiente etéreo, conforme pasaba el tiempo se tornaba en una gran fiesta. Menores corriendo, dejando flores, música en vivo, fuegos entre pasillos. La muerte se convirtió en un motivo de celebración. Así, para mediodía, en la ranja de las flores opacaba el césped verde entre las lápidas. Los tamales, vendidos a la entrada del cementerio en la zona centro, resultaban insuficientes y una concurrida misa celebraba la memoria de nuestros difuntos en la ciudad. Gracias. 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 Gracias.